¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, hoy tenemos aquí un nuevo mapa de creativo de Fortnite Y en este caso nos enfrentamos al modo de juego caída libre o dropper O como tú quieras entenderlo, ¿vale? Esto viene de los minijuegos aquellos de Minecraft de hace un montón de tiempo Donde simplemente tenías que dejarte caer por un agujero de estos Y a ver si llegabas a aterrizar donde tenías que hacerlo, compañero Con lo cual empieza aquí la auténtica fiesta Ah, muy bien, que si caigo no me hago daño si caigo, tío Ah, vale, que en este sí que me hago daño No pasaría nada porque lo tenemos todo bajo control ¿Verdad que sí, Fortnite? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? En verdad yo no entiendo por qué antes me he hecho polvo pero después no O sea, no entiendo nada Pero todo tiene su explicación, querido Padawan Todo tiene su explicación, querido Padawan Vámonos por aquí, gente, hay que hacerlo ¡Hay que hacerlo! ¿O no? A ver, que lo mismo, el que tengo que utilizar es este amigo de aquí de la esquina, ¿sabes? Porque luego me tengo que tirar para el medio ¿Es cierto que me tengo que tirar para el medio? Vale, 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 vale Creo que lo tengo, gente Creo que lo tengo El único problema que me falla a mí Yo creo que vamos a tener que lanzarnos por aquí Aterrizar o pasar por el del medio, bro Y luego automáticamente irnos para el fondo Para el fondo, para el fondo, para el fondo, para el fondo No te puedo creer Yo es que eso no me lo podría creer, amigo Yo eso no me lo podría creer ¿What is happening here? ¿Por qué es todo tan difícil, compadre? ¿Por qué es todo tan difícil? ¡Vámonos! Sí, vámonos ¡Vámonos! ¡Para casita nos vamos a ir, compañero! Vale, creo que lo tengo, gente Me tengo que dejar caer para adelante Pero luego Es que luego, en verdad, el problema es que me obliga a tirarme para atrás, tío O sea, esa es la verdadera pena de la estructura de la sintaxis ¡Vámonos! ¿Pero qué te pasa? Es que están todos cortados por la mitad Es increíble Esto es lo más difícil que he hecho yo en mi vida, tío O sea, pero... Pero... Pero de... Una manera... ¡Estrepitosamente hecho! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, amigo! ¡Lo tenemos, amigo! Y ahora aquí, ¿qué es lo que hay que hacer exactamente? Ok, vale Pues ya tendríamos el nivel 1 hecho ¡Vámonos! ¡A por el nivel 2! A ver, que lo mismo aquí Esto de volar en este agujero, tío ¡Hola! Acabo de atravesar media pared por esa zona, tío ¿De verdad me lo estás diciendo? Amigo Amigo Amigo, ¿dónde tengo que llegar yo con esto? Ah, vale, espérate A ver, a ver, a ver A ver, espérate Que aquí hay que ser ahora mismo ingeniero, compadre Hay que ser ingeniero aquí en un momento ¡Pum! Si es que no ¡Pero qué pasa! ¡Que yo no llego! ¿Cómo se llega ahí arriba? ¡Atraveso las paredes! ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no alcanzo a llegar ahí arriba, tío? Uy, 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 uy Estoy flipando, eh Estoy flipando muchísimo ¿Cómo hago para llegar ahí arriba, tío? ¿Cómo hago para llegar ahí arriba, colgado? ¿Que no se puede llegar ahí arriba? Tú que me siento súper estafado ahora mismo Que no alcanzo Ah, vale Que lo mismo Que lo mismo ya hemos averiguado cómo se hace, ¿sabes? Que tengo que ir andando de frente a eso Para saltar de repente y volverme loco ahí con el muñeco ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ojo ahí Que lo mismo Pero bueno Pero bueno ¿Pero qué son esos? ¿Pero cómo está tan bugueado esto, entonces? ¿Cómo es tan hardcore esto? Pues lo hemos pillado ¡Claro que sí! ¡Desafío número 2! ¡Ready! ¡Vámonos! ¡Madre! ¡Madre, madre, 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 madre! A ver, pero ¿cómo se supone que yo tengo que pasar por aquí sin sufrir ningún daño? Bueno, espera tú Vamos a intentarlo A ver, antes de venirnos abajo vamos a darle aquí un poquito de caña, tío O sea, esto aquí tiene unas rebabas un poquito extrañas, ¿vale? Tiene unas rebabas un poquito extrañas, ¿vale? Es que quiero ver el... Ah, vale ¡Ok! ¡Ok! Hemos encontrado por lo menos una zona donde podemos atravesar todo Siempre y cuando que no nos vayamos muy para adelante, ¿vale? Lo dicho, vamos a ello, gente A ver si tenemos un poquito de suerte ahora, ¿vale? Ok, no, pues la suerte... La suerte del almendruco, ¿sabes? O pasamos por el medio de esos contenedores o lo tenemos muy complicado A no ser que yo no me quiera complicar... ¡Madre mía! Yo sacándome mis cálculos, tío, o sea, y esa puerta por ahí, tío Pero bueno, pero bueno ¿Cómo es tan troll, tío? ¿Cómo es tan troll este tipo de minijuegos, tío? El código lo tenéis en la descripción, ¿eh, gente? Forever Pero bueno, a ver, a ver A ver que lo mismo... A ver que lo mismo... ¡No! ¡No puede ser eso, bro! No podría tener yo más mala suerte en la vida, tío Te lo juro, ¿eh? Yo creo que ya he gastado mi mala suerte ahí, tío A partir de ahora ya... Todos pueden ser nada más que cosas buenas ¡Cosas buenas como esta! ¡Claro que sí, bro! ¡Claro que sí! ¿No habrá ningún agujero por el medio por el cual colarse, no? ¿O qué? Se me ha hecho de noche hasta en el Fortnite, tío Increíble Increíble La complejidad de aquí del asunto, ¿sabes? Ah, que por aquí no es Ah, pues muy bien En verdad sí que he visto yo la claridad por ahí, tío Por entre los contenedores Pero me da a mí Que eso no es para tirarse por ahí, ¿eh? A ver que me tiro yo aquí de cualquier forma Y lo mismo, tío Es que me da la sensación de que es por aquí, tío O eso, o me está troleando la zona Yo creo que si intento otra jugada maestra por aquí, tío Es que no me puede salir igual No, no, no Es esa zona, pero Es esa zona, pero tengo que empezar a moverme muchísimo antes, tío Sin tenerle miedo a los contenedores Y lo mismo se nos complica más de la cuenta, ¿sabes? Lo mismo se nos complica más de la cuenta, tío No sé, es como que he movido para la derecha en vez de para adelante, tío Tú me estás rayando muchísimo, loco Estoy intentándolo un montón de veces Esto no hay forma de sacarlo, tío Es que míralo, tío Es que míralo, colgado Es que seguramente que hay algún agujero, tío Voy a intentar Voy a intentar inspeccionar los agujeros del medio, tío O sea, ahí tiene que haber algo segurísimo, tío O sea, pero vamos Como que yo me llamo aquí Pedrito, ¿sabes? Como que yo me llamo aquí Pedrito, loco Hola, amigo Amigo No me puedo creer que tenga que pasar por ahí O sea, no me podría yo creer que tenga que pasar por ahí Me parecería increíble Me parecería increíble que me obligase a pasar por ahí, tío Me parecería eso muy heavy, eh Me parecería eso muy heavy, eh Que me obligues a pasar por ahí, eh Me parecería increíble, pero creo que lo tenemos que intentar, eh Creo que hemos encontrado la zona, eh No me hagas mucho caso tampoco Porque no estoy yo muy seguro de ello Pero creo que tenemos algo, ¿eh? Tenemos algo aquí, gente Tenemos algo ¡Tenemos algo! ¡No te puedo creer! ¡No, hombre, no! ¡Quédate en la segunda puerta, pero no en esa! ¡Quédate en la segunda puerta, pero no en esa, tío! ¡Quédate en la segunda puerta, pero no en esa! ¡Quédate en la segunda puerta, pero no en esa! Es por aquí, gente Sin duda alguna, mi muñeco por aquí tiene que caber por narices Otra cosa es que yo lo estoy haciendo mal Pero por ahí el muñeco tiene que entrar Pero vamos, como... Como... Como que va a entrar ahora mismo a la primera Que sí ¿A qué vas a entrar ahora mismo a la primera? ¿A qué vas a entrar ahora mismo? Es que no sabía ni por dónde iba, tío Todo tiene solución menos la muerte ¡Vámonos, gente! ¡No! ¡No! Si no me fallan los cálculos míos Tiene que ser por aquí enfrente, tío Tú dirás, Talen, pero eso es muy complicado Pero más complicado es Hacerlo de la otra forma que lo estaba haciendo Es que lo tengo ahí Es que no sé qué pasa con esa puerta, tío ¿Cómo que mi muñeco no cabe, tío? Es la mochila esta que llevo, tío No debería de haberme puesto este pingüino, tío Ahora mismo me va a salir esto Esto se va de control Que mi muñeco por ahí no cabe Si es que ha rebotado Si es que lo he visto Tú puedes haber visto lo que quieras Pero el juego es el que... Que no, tío Que por aquí mi muñeco no entra, gente Por aquí mi muñeco no entra, tío Es que me parece muy fuerte esto, tío Me parece increíble, tío Me parece apoteósico De alguna forma, tío Mi muñeco se queda atascadísimo, tío A no ser que hagas esto ahora Y a la primera de repente Te salga Madre mía, tú la aventura, loco Madre mía, la aventura Vámonos, compañero ¿Qué pasa? No te bugues ahora, eh Pues ya lo tendremos hecho Vámonos con el nivel 3 Madre mía, pero qué ritmo llevo Esto es increíble Vámonos por aquí, a lo loco ¡Pum! Vale, he visto algo ahí He visto algo ahí Eso es buena noticia Parece que hemos localizado Hemos hecho contacto Otra cosa es lo que suceda En el cuerpo De la persona Más grande del mundo Vale Ese azul Ya me ha eliminado Por segunda vez Pero no pasa nada Porque a la tercera Va la vencida, compañero Si me reviento Tú por lo menos ahora No me vas a reventar, pavo Tú no Otro puede ser Pero tú no Vale, está en el mismo Medio Todo el mundo sabe Que si eso está en el medio Entonces la solución Tiene que pasar por ir Lo más cercano al medio posible, tío Y aquí esta cosa blanca Da un poquito de mal rollo Claro que da mal rollo Claro que da mal rollo, hombre Es que si tampoco saltas Pues lo mismo No alcanzas el medio, tal A no ser Que como digo Me coloque un poquito mejor Por aquí Que parece que hay menos obstáculos Y me como el verde Pues porque Me encanta el verde, tío A tope A ver, todo el mundo sabe Que si no lo piensas Sale a la primera, tío Todo el mundo lo sabe Madre mía Tú con la tontería Creo que he encontrado La mejor zona para llegar al medio, tío Increíble No podría ser eso real Buah, loco Me veo repetido ahí enfrente, hermano Madre, 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 madre Con reflejos y todo El Fortnite Tú A tope con el Fortnite A tope con el Fortnite A ver, que lo mismo por aquí Hay pocas cosas Pero Hay que llegar Ese es el verdadero problema Hay que llegar Y la única forma de intentarlo Puede ser saltando Vámonos ahí Sin saltar ni nada Claro que sí, Talen ¿Para qué vas a saltar, bro? ¿Para qué vas a saltar, hermano? Si lo tenías hecho A ver, realmente al principio Conseguí llegar al suelo, tío Pero claro, de llegar al suelo A pasarte el desafío este Ya Dista mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? A no ser que yo haga así A no ser que yo haga así Ostras, pues por aquí Se podría llegar, eh Se podría llegar Porque es que ya tenía yo Contacto visual Y eso significa Que no había nada por el medio Hmm Interesante cuestión Venga, vámonos para abajo Ahí, sin pensar Si lo piensas La lías Y si la lías Pues no llegas al suelo A no ser Que lo hagas sin pensar Y si no lo piensas Todo el mundo sabe lo que pasa Todo el mundo sabe lo que pasa He llegado hasta ahí No sé ni cómo, tío Porque he pasado La verdad Que entre diferentes barrotes, tío Y me he quedado Rayadísimo, eh A ver, sin pensar Venga, otra vez Vámonos Es que si lo hago sin pensar, tío Parece que avanzo Pero en verdad Pero en verdad Me he quedado a uno, tío No te puedo creer Que me haya quedado a uno, tío Vale Esta zona me ha gustado Así que vamos a repetirlo, gente Vamos a ir justamente Al lado contrario, tío Porque hemos entrado Muy en plan oblicuo A ver si ahora Puede ser que suceda Algo interesante Porque, madre mía La paliza que me estoy llevando Así como el que no quiere nada Compañero Vale Ahí hay muchísima bajada No sé yo Si va a ser una bajada fácil Pero A lo mejor lo podríamos hacer Y cuando tienes dudas, amigo Ya sabes lo que tienes que hacer Experimentar Para salir de ellas ¡Vámonos! ¡Pum! Me he hecho Madre mía Si es que esto está siendo Lo más complicado que he hecho yo En mi vida, tío Te lo juro Te lo juro, eh Increíble Increíble Venga, va A lo loco Sin pensarlo Como antes Ahí Como el que no quiere la cosa Como el que no quiere la cosa Pues claro Si no quieres la cosa ¿Dónde acabas? En el suelo A no ser que toquen la flauta Por casualidad Y hagas ¡Yuhuu! A lo loco El verde El morado El blanco El que tú quieras, tío El que tú quieras, hermano De todo Menos llegar al medio, tío Me parece increíble Me está dando Una embolia, tío Me está dando una embolia Por aquí Hay un pedazo de pasadizo increíble Aquí hay un pedazo de pasadizo increíble, tío La movida es Que el verde este Me lo como Lo que no está escrito, tío Es en plan Tengo mucha hambre, ¿sabes? Y como tengo mucha hambre Pues me como Lo que no está escrito Pues ya está Pues si no es el verde Es el azul Y el que no Pues seguramente El verde que se veía ahí al fondo, tío Que estaba atravesado De una manera muy Estrepitosa, tío A tope De todo menos ponérmelo fácil, tío Vámonos Que yo solo quiero grabar un vídeo ¿Qué pasa aquí? Qué difícil es esto, tío A ver, que lo mismo Si ni salto Pues si no salta No coges impulso Si no coges impulso Te hundes Te hundes Te vienes abajo Así, tal cual Soy malísimo Para estas cosas, tío Soy malísimo En el Minecraft Lo pasaba horrible, tío Pero es que en esto Tiene pinta de que Lo estoy pasando peor Incluso, hermano Madrecita mía Ojo Si es que se ve ahí abajo, tío Se ve ahí abajo El problema es Que se estrecha Y luego se ensancha Y luego te tienes que mover A mitad del ensanchamiento Porque si no, no llegas, tío Es que es increíble, tío Es increíble Es increíble, hermano Esto está siendo brutal Brutalísimo Brutalísimo, tío Brutalísimo Pues creo que lo tengo, gente Creo que lo tengo Y por supuesto Que lo tengo Hay que ser optimistas Este blanco, tío No sé antes Cómo lo he pasado Pero es que me queda Muy cerca, loco Y estoy completamente seguro Que es por esta zona, tío A cada instante que pase Me di más cuenta De que soy más malo, tío Madre mía Madre mía Ala, pues yo con este Sí que no he contado, chaval Este ha aparecido de la nada En plan Hola, ¿qué tal? Me ha puesto el freno de mano Y me he quedado ahí parado, tío Posiblemente este sea El puzzle más complicado, tío Que he hecho yo en mi vida, tío En forma Te lo juro Ni parkour Ni nada, tío Ni parkour Ni nada, tío Ni parkour Ni nada Qué cosa más complicada, tío Qué cosa más difícil, loco Pero bueno Yo diría que cada vez Estaba más cerca, gente Yo creo que lo tenemos, tío Creo que lo tenemos No me hagan mucho caso No me hagan mucho caso Pero creo que lo tenemos O no O puede ser que no Que cuanta más confianza tengas Peor sea Increíble Madre mía Mamadría Qué acabo de decir, tío O sea Qué acabo Qué acabo de decir, hermano Me estoy rayando mucho Me estoy rayando mucho Me estoy empezando a quedar sin paciencia, tío Me estoy empezando a quedar sin paciencia, tío Me está dando algo, te lo juro Me está dando algo, tío Y si me tiro por aquí Qué pasa, loco Esta que es la zona más complicada Que nadie quiere, tío La zona más complicada Que nadie quiere Evidentemente Porque tu muñeco por ahí no cabe, tío Evidentemente Tu muñeco por ahí no cabe, talent Es que me parece increíble Que esto se lo pueda llegar A pasar a una persona, tío Me parece brutal, loco Me parece brutalísimo, tío Te lo juro por mi vida, tío Estoy buscando yo aquí La mejor zona, loco Pero es que no hay ninguna Es que esto solo hace ir a peor, tío Es que a más bajes Más palos hay Es que esto es increíble Se viene el subidón de música Pero es que es imposible Es imposible acompañarla Con un acierto de estos, tío Es que esto Es que esto es peor que tocarte algo Es peor que tocarte algo, tío Es que esto es increíble, loco Esto es increíble A ver, lo voy a intentar ahora Por el otro lado, tío Por donde estoy Pero por el contrario, loco Por aquí, por este lateral, tío ¿Os imagináis que ahora me lo saco la primera? Sería increíble Sería poté básico Sería lo mejor que le ha pasado a la humanidad, tío Sería lo mejor que le ha pasado a la humanidad Ojo Ojo que lo mismo Hemos encontrado el agujero Cualquiera que me escuche Tiene que estar flipando ahora mismo, tío Vámonos Vámonos, compañero Vámonos sin pensármelo Aquí que me tiro Aquí que me tiro Aquí No, hombre, no Ese naranja no, tío Yo con él no contaba, hombre Yo sabía que me iba a comer el rosa de abajo Pero no el naranja, tío Madre mía Si es que esto cada vez me da más repelús A ver, esto se tiene que acabar ya como sea, tío Se tiene que acabar ya como sea, bro 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 No, por este lateral no es O sea, por este lateral no es O sea, eso de verdad Tiene más baldas y más palos de esto, tío Que el tejado de una casa, tío Te lo juro, eh Esto es fortísimo, tío Es que es fortísimo, tío Es que es por aquí, tío Pero me da mucha rabia, loco Me da mucha rabia Porque es que está lleno de colores, tío Es que esto es imposible ¿Quién me manda a mí a meterme a esto, tío? ¿Quién me manda a mí a meterme a este mapa de... A este mapa, tío? ¿Quién me manda a mí a meterme aquí, bro? ¡Oh! No me manda nadie Pero me lo he sacado ¡Me lo he sacado! ¿What? Madre mía, pero ¿dónde nos encontramos? Hemos ascendido al cielo, tío O sea, somos los mejores ahora mismo del mundo Desafío número 4 Gente, corto aquí Si quieres más, dale un like Y pídemelo en los comentarios Está guapísimo este mapa Si quieres más, pues lo dicho Código talent Guión crisis de tienda del Fortnite ¡Vamos a rayarnos, compañero! Imposible No me lo iba a pasar a la primera ¡Hasta mañana!